Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexus, este ciclo de entrevistas propuesto por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, en el marco por el cual entrevistamos también al economista Carlos Segearo, estas jornadas que se desarrollaron sobre la actualidad y las perspectivas en ganadería, nos visitan unos visitantes de lujo que tenemos realmente aquí en el canal. Gracias por venir, a Omar Príncipe y también a Agustín Pisicini, quienes son presidentes y vicepresidentes respectivamente de la Federación Agraria Argentina. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes, felicitaciones por el canal, por el programa y bueno, además un honor estar acá en la universidad siendo parte de esta jornada. Muchas gracias. Si tuviesen que describir cómo es la actualidad de Federación Agraria, ¿qué le podrían comentar a la audiencia de cómo están trabajando a nivel nacional? Mirá, pertenecer ya a la Federación Agraria, que es una entidad de más de 100 años de vida, siempre es un gran compromiso para todos los dirigentes, por la historia de nuestra entidad, por lo que significa la representatividad de miles de pequeños y medianos productores que confían en la Federación Agraria Argentina, distribuidos en todo el país. Sí, la Federación Agraria tiene una cualidad que es que representamos productores agropecuarios en la pampa húmeda, en las distintas economías regionales y así es como que hay federados en Laguna Nainec a 30 kilómetros de Paraguay, en Formosa, encontrás Federación Agraria en Río Cuarto, en Casilda, en Santa Fe y Federación Agraria Productores Asociados a Nuestra Entidad en Río Negro, en Neuquén, en plena cordillera, también a 40 o 50 kilómetros del límite con Chile. Eso es un poco ese compromiso que hay a nivel dirigencial con toda esa gente, con todos esos productores que están asociadas a nuestra entidad, que también están en forma cooperativa en distintas entidades y que un poco todo nuestro esfuerzo institucional es representar a esos productores. Una heterogeneidad total en lo que refiere a estos productores, ¿verdad? Sí, 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 además en esa, también en esa, como decís vos, heterogeneidad, hay también distintas producciones, chacareros que son productores, producen carne, producen leche, horticultores, productores que generan mucha mano de obra, otros que son, generan su propia mano de obra, productores capitalizados, menos capitalizados, y bueno, toda esa diversidad es la que hay que conducir desde la entidad a nivel nacional y que también hay que darles respuesta, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de esas demandas que tienen los productores hacia Federación Agraria y también hacia una política? Bueno, el tema pasa que en estos 104 años que tiene la Federación Agraria, los reclamos siguen siendo prácticamente los mismos. Los pequeños productores no hemos tenido, a través de todos estos años, no hemos tenido respuesta, ¿no es cierto?, de los diferentes gobiernos, porque el productor chico siempre ha necesitado estar reclamando, primero, en la creación de la Federación Agraria, por ese reclamo genuino que no se lo tuviera en cuenta a la hora de repartir, ¿no es cierto?, las ganancias, y hoy es lo mismo porque hay una gran concentración de la riqueza en pocas manos y los pequeños productores seguimos reclamando que haya política diferenciada para los pequeños productores. Entonces, a través de los años no se ha podido todavía equiparar eso y es lo que la Federación Agraria sigue reclamando actualmente. ¿Poseen estimaciones, datos acerca de esa concentración que nos mencionaba Agustín? Sí, sí, hay datos. Mirá, la Argentina ha pasado en estos últimos 30 años por un proceso de concentración casi continuo, digo. Así como hubo un proceso de varias décadas, que podemos decir que fue de principio del siglo pasado, que fue auspicioso para la aparición de un sujeto agropecuario, la aparición de productores, de nuevos productores, podemos hablar que después de la década del 70, del 80, bueno, en la década del 90 y en los últimos 10 años también, se vivió un proceso de concentración de productores y concentración productiva. Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, que en la década del 90 han desaparecido más de 100.000 productores en la Argentina. Eso es justamente concentración. En los últimos 10 o 12 años también ha habido un proceso de concentración y desaparición de agricultores. Y, bueno, en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, también vemos con preocupación que no hay una política para cambiar ese tobogán que venimos desde hace muchos años. Yo digo, particularmente, mirá, hay una crisis tambera que conocen en el país, que viene desde muchos años, pero que en los últimos meses, la cuenca más importante de Santa Fe, Rafaela y toda esa zona, hay cálculos oficiales de la provincia de Santa Fe que nos dicen que desaparecieron cerca de 400 tambos. Y, bueno, una cosa que no podemos darnos el lujo en la Argentina que ese proceso siga. Y, particularmente, te doy un dato que hoy en la jornada ganadera que estamos participando, lo hemos planteado, que es la concentración que hay a nivel del sector productivo de ganadería bovina. Después de varios, de todos estos procesos que ha habido en los últimos años, está muy concentrada la producción de cabezas bovina. Hay un dato para reflejarte esto. Los productores de 0 a 100 cabezas, o sea, que tienen de 0 a 100 vacas, somos el 53% de los productores ganaderos del país, cerca de 109.000 productores. Pero solamente tenemos el 8% del stock de cabezas. Bueno, ahí te mostramos y reflejamos cómo está concentrada la producción en el tema carne, en carne bovina. En el tema del lechero pasa algo muy parecido. En el tema de granos, eso también, esa concentración se ve reflejado. Mirá, el 76% de los productores, que somos productores de 0.000 toneladas, hacemos nada más que el 16% de la producción de granos. Bueno, esto es un poco lo que justifica y fundamenta lo que planteaba Agustín de los pedidos y de la demanda de la Federación Agraria Argentina en cuanto a las políticas públicas diferenciadas, orientadas justamente a sostener esos pequeños productores que son los que desaparecen, los primeros que se caen del sistema. Omar Príncipe Agustín Bicicini, presidente y vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, le reiteramos el agradecimiento y le invitamos a hacer la primera pausa en este programa. Hacemos la primer tanda en este nexus, ya volvemos con más diálogo. Retornamos a este nexus especial por la calidad de los visitantes que tenemos. Omar Príncipe, presidente de la Federación Agraria Argentina, y también Agustín Bicicini, consultado sobre el tema de las economías regionales, que por allí fue un tema clave en lo que fue la campaña política para presidente, la última campaña. ¿Qué reflexión le merece como Federación Agraria y como organización inmiscuida en la naturaleza está la economía agraria, las economías regionales en la Federación Agraria? Bueno, nosotros prácticamente el tema de las economías regionales nos pega muy fuerte porque lamentablemente este movimiento que ha habido en el gobierno entrante, que fue esa quita de retenciones y este movimiento del tema del tipo de cambio, a las economías regionales prácticamente no le ha llegado absolutamente nada. De ese mejoramiento que ha habido así para el tema grano y para el tema de ganadería, a las economías regionales prácticamente no ha llegado nada. Entonces, nosotros lo que buscamos para todas las economías regionales es una mirada del gobierno que no sea una intervención, pero sí que sea una presencia del gobierno para ver si puede regular algunos mercados porque lamentablemente, ustedes habrán visto en el último tiempo del otro gobierno y los primeros tiempos de este gobierno, la gran diferencia que hay entre lo que le pagan al productor y lo que paga el consumidor. A veces 10, 20 veces más de lo que le pagan al productor. Entonces, lo que buscamos es o cambiamos el sistema de comercialización o tiene que intervenir el gobierno. No puede ser que a nosotros la banana en Formosa nos paguen 1,20 y que cualquiera aquí en cualquier capital, tanto sea Rosario, sea Buenos Aires o Córdoba, paguen 20, 25 pesos. No puede ser que la papa le paguen al productor 1 peso y pague 14, 15 pesos el consumidor. Y la manzana, la pera, productos, a veces cuando hablamos de la manzana y de la pera, a veces por ahí se necesita hacerle packaging y todo eso. En el tema, por ejemplo, por decirle la papa, la papa la venden con la misma tierra que viene del campo, no tiene packaging, no tiene nada, y es 15 veces más de lo que le pagan al productor. Y le puedo hablar de la lechuga y le puedo hablar de la... Todo lo que es la economía regional, hay una gran diferencia. Entonces lo que buscamos es tratar de hablar con los intendentes, hablar con los gobernadores, para ver si cambiamos este sistema de comercialización, que nosotros lo que vemos es que hay que buscar un mercado que venda directamente el productor al consumidor, porque si no, prácticamente hay muchísimas, muchísima gente, los que están en la pobreza mayormente, que no conocen lo que es una manzana, ni lo que es una pera, ni lo que es una banana. En ese sentido, ¿tienen experiencia en poder haber llevado a cabo o haber visibilizado alguna de estas experiencias de venta directa del productor al consumidor? Mire, estamos trabajando en el tema, estamos trabajando con diferentes intendentes, los que se quieren involucrar. El tema es que es tan grande la presión que hay de los grupos de intermediarios, que todos los políticos que entran tienen algún compromiso con ese intermediario que ha ayudado en la campaña. Entonces lo que nosotros buscamos es alguien que no esté tan comprometido y que se juegue a cambiar este sistema de comercialización que es nefasto para lo que nosotros vemos. Les quería pedir una reflexión. Agrega nada más, Agustín, no lo dice porque él está trabajando muy fuertemente en este tema, en varias provincias, con varios intendentes, pero está muy avanzado una gestión que Agustín está haciendo con la Municipalidad de Rosario. En un mercado minorista, sería un mercado que los productores van a poder llegar directamente, imaginate un mercado en Rosario de un millón de personas que viven en Rosario, más todo lo que llegan a Rosario vía turismo o las localidades cercanas. Y con la participación de productores, pequeños productores de Federación Agraria, pequeños productores de la zona que podrían llegar directamente con su producción de alimento a ese mercado. Es una experiencia que está avanzando y es una gestión que está haciendo la Federación Agraria, particularmente la está haciendo Agustín. Lo que buscamos, porque a veces por ahí se confunde, el otro gobierno decía que quería llevar el mercado central a diferentes lugares de la capital. Nosotros no necesitamos que lleven el mercado central, porque es como trasladar el mal a otro lugar. Nosotros lo que buscamos es un lugar donde el productor pueda vender su mercadería al consumidor, ¿me entiendes? Eliminar, entre comillas, el intermediario que es el que se queda con la mayor tajada de la renta, ¿me entiendes? Agustín Pisciccini, Omar Príncipe, les agradecemos de nuevo la visita aquí y los invitamos a hacer la última pausa de este programa. Bárbaro. Hacemos la última tanda de este nexus. Ya volvemos. Abrimos el tercer y último bloque de este programa, de este nexus, con la presencia de Omar Príncipe y Agustín Pisciccini, quienes son presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Federación Agraria Argentina. Están aquí en Río Cuarto, sumándose a estas jornadas de actualidad y perspectiva en la ganadería. ¿Cuál es la situación de la ganadería a lo largo y a lo ancho del país si se puede realizar alguna síntesis de esta amplitud? Sí, bueno, mirá, yo creo que hay, decíamos con algunos colegas tuyos, hay luces y sombras con las expectativas que tienen muchos productores en muchas regiones. La Argentina se ha hablado mucho de la fortaleza que tenemos como país para generar producción de carne, tanto sea de carne bovina, ovina, porcina. Tendríamos que incorporar también al sector lácteo, sector tambero en esa producción. Esas fortalezas son, indudablemente, están en los recursos naturales que tenemos, en los recursos humanos y también porque la Argentina puede generar en muchas de las regiones distintas alternativas de carne y que somos competitivos en el mundo. Lamentablemente hemos sufrido algunas políticas en donde no hemos aprovechado estas oportunidades y donde esa concentración que hablábamos antes se ha comido un poco esas oportunidades. Por eso planteamos desde la Federación Agraria Argentina que hay una gran oportunidad de generar estas oportunidades tienen que ser para la mayor cantidad de productores. Y para eso tenemos que dejar de pensar en la coyuntura o en la política a corto plazo y empezar a planificar una política pública de la ganadería a largo plazo. Nosotros hablamos de planes ganaderos que se conviertan en políticas de Estado que sean transversales a los gobiernos de turno y que eso signifique justamente sustentabilidad en la producción especialmente para que miles de pequeños y medianos productores puedan acceder a esa producción de carne. Porque además sabemos y conocemos que la producción de carne genera valor agregado, genera mano de obra, genera desarrollo territorial en las localidades del interior y entonces es importante para la diversificación productiva es importante justamente para un tema fundamental que es el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces para eso todo nuestro aporte es justamente trabajar y se lo estamos proponiendo al gobierno nacional trabajar en un proceso a largo plazo que no sea solamente recuperar productivamente el stock de cabezas que hemos perdido en estos últimos años que no sea solamente recuperar mercados internacionales sino también recuperar productores que puedan generar la carne en la Argentina y que ese sea el círculo virtuoso que después genere desarrollo territorial. ¿Existe posibilidad o equilibrio en esto de generar producción en carne en este caso para la exportación pero que a la vez el mercado interno sea accesible en términos económicos? Creemos que ese tiene que ser el equilibrio para nosotros poder garantizar el consumo nosotros tenemos que cuidar el consumo interno porque dependemos mucho de los agricultores que producimos carne, leche, verduras, hortalizas, granos dependemos del consumo interno entonces me parece que hay que cuidarlo hay que tener una política de equilibrio para fomentar ese consumo interno y cuidarlo y también con la posibilidad de exportar todo lo que podamos exportar en carnes, en granos, en leche y que eso justamente signifique la diversidad que tengamos en cada chacra, en cada región que hasta ahora la Argentina un poco carece de esta situación este proceso que hablábamos antes de concentración también es de concentración productiva en la Argentina producimos en 20 millones de hectáreas de soja 50 millones de toneladas de soja y bueno, estamos un poco sojizados cada vez más sojizados y eso produce falta de diversificación de oportunidades de estas producciones tan importantes como las carnes Ya que comentás el tema de la concentración les quería consultar como Federación Agraria ¿cómo han visto esta desnaturalización de la ley que ponía un límite a la extranjerización de tierras aquí en Argentina? Bueno, creo que hemos sido una de las pocas entidades que se ha pronunciado con este tema nosotros, te recuerdo que la Federación Agraria ya en el año 2005-2006 habíamos ingresado un proyecto para frenar la extranjerización en la Cámara de Diputados de la Nación después ese proyecto lo tomó el gobierno anterior y pudimos lograr una ley de extranjerización flexibilizar la posibilidad de que empresas extranjeras fondos de inversión vengan a comprar la tierra la verdad que nos preocupa muchísimo porque esto viene de la mano y mira los diarios de esta semana están hablando de esto esto viene digamos paralelo a el tema de blanqueo de capitales el blanqueo de capitales son fondos de inversión de extranjeros o también capitales nacionales que han sacado la plata del país que no la tienen blanqueada y que ahora a través de la nueva ley de blanqueo creo que es la 27.260 tienen la posibilidad de estos fondos armar fondos de inversión invertir nuevamente en grandes extensiones de campo y eso significa desplazamiento de productores tradicionales de pequeños y medianos productores por eso creemos que la flexibilización esta de extranjerización de tierra realmente no contribuye para nada y nos preocupa muchísimo lo hemos lo hemos denunciado y de la Federación Agraria Argentina por supuesto que nos oponemos a ese decreto Omar Príncipe Agustín Pisicini les agradecemos mucho este espacio este tiempo que se han hecho en la apretada agenda aquí de paso en la ciudad de Río Cuarto les agradecemos mucho no, por favor gracias a ustedes y estamos a disposición para volver en cualquier momento muchísimas gracias llegamos al final de este nexo la invitación como siempre de lunes a viernes 18 horas por la Televisión Pública Universitaria Unirrio TV muchas gracias Pública Universitaria